Sí, Villarreal quería pedirte un análisis del partido. Pongo un perdón, no te escucho. Un análisis del partido. Sí, bueno, yo creo que no hemos estado sobre todo acertados en tres cuartos. Nos ha faltado ese pase ahí para encontrar más balones de cara, sobre todo en última línea. No puedo decir que el resultado, yo creo que tampoco nos hemos merecido perder. Así que hay que dar un poquito más porque nos ha faltado esos acertecamientos ahí para generar ocasiones para poder empatar, sobre todo en la segunda parte. Javi Torres, Radio Alega. Diego, es importante ahora saber un poco cómo puede afectar anímicamente o al grupo, cómo puede sustentar estas treinta rotas constitucionales. Sí, bueno, sí que estamos bastante jodidos, sobre todo en tema del vestuario e tal, pero es un momento de estar todos xuntos. Dar las gracias a xente que veo que es una maravilla día tras día. Solo decirles que desde dentro vamos a seguir todos xuntos, unidos, e vamos a dar todo para sacar esto, para seguir ahí na cima. Hola, Diego, ¿qué tal? A mí me gustaría preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo te atopaches a nivel individual ahí no medio de campo que facendo parella con Jürgen? ¿Cómo estás? Porque parecía que rematabas o partido bastante cansado, se simplemente fatiga o se hay algún problema más físico. Gracias. No, era simplemente os minutos que me pesaban un poco, también fue algo a medida, en ese minuto final sí que chegaba algo más justiño. En cuanto a valoración do que me dices, sí, pues yo creo que ahí también nos faltó un poquito de encontrar ese paso hacia adelante a nos personalmente no centro do campo. Puedo ser un poco también aspectos a mellorar. Suso Fernández de la voz. Bueno, Diego, hablaba Romo dentro de lo que ha habido de un jugador que le había parecido que destacaba por encima del resto, como es Trille, que hoy ha sido protagonista, ¿no? Que sea a la derrota. Bueno, parece que el impacto de un jugador de la casa empieza a ser cada vez más grande. Sí, ya sabemos también, nosotros que lo conocemos más y entramos todos los días con él, ya sabemos que tiene unas cualidades y unas condiciones para llegar muy alto y que es un jugador que nos puede dar mucho, sobre todo ahí llegando a línea de fondo, poniendo esos centros y cada partido va creciendo más y yo contento por él. Y lo último para Fabi Torres, de Radio Galega. Diego, sí, una última cuestión. O Racing fue el tiempo que más te gustó lo que pasó por relación sobre todo por la forma de competir, de intentar que no tuvieras espacio no a día de hoy, saber posicionar un poco ese gol a favor. Sí, fue lo que más me gustó a mí, personalmente. No, creo que no, creo que hubo equipos que en Riazor nos plantaron más problemas, sobre todo ofensivamente. Sí que defensivamente soupera nos manter bastante a raya, pero ofensivamente no fue dos que más me gustó. Muy bien, gracias Diego. Gracias, venga, buenas noches.